...de un gen supresor de tumores. Ya tenemos la primera. Todavía no pasa nada. Es una célula que está un poquillo inestable, pero no hay nada. Pero sí se produce otra mutación. Ya tenemos dos genes que dependen del cáncer que están mutados. Genes del cáncer se están describiendo ya alrededor de 100, para que tengáis una idea. Entonces, ya tenemos dos mutaciones. Ya tenemos una célula que está muy inestable. Una célula que ya es un premaligna. Pero todavía no es un cáncer. ¿Qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar otra mutación en la misma célula. Y todavía es más inestable, pero todavía no. Ahora, cuando ya ocurre la cuarta mutación, y tienen que ser dos mutaciones de proto-oncogenes y dos de supresores del tumor. Fijaros cómo tiene que coincidir. Y esas supresores de tumor tienen que ser que sean de la misma y en el mismo gen que tú has recibido de tu padre y de tu madre. Es una casualidad tremenda, pero ocurre. Entonces, ya en ese momento sí que tenemos una célula maligna. Y una vez que ya tenemos esa célula maligna, ya no hay manera de pararla hasta que ahora veamos. Y entonces, se producen muchas más mutaciones, muchas más divisiones. Y esas divisiones, al hacerlas tan rápido, ya no solamente no le da tiempo a la célula a dividirse bien, sino que incluso se pueden equivocar hasta en cromosomas enteros a tener doble, triple, un cien y pico cromosoma, etcétera, etcétera. Aquí lo tenéis de una manera más simplificada. Primero, tenemos un tejido normal. En una de las células, un primer carcinógeno, primera alteración. Esa célula sigue creciendo. Un segundo, otra alteración. Otro tercero, otra alteración. Ya estas son células precancerosas y ya cuando tiene la cuarta, ya son células precancerosas. Y aquí tenemos una imagen de un colon normal. Esta es la pared del colon. Hay una mucosa, una submucosa y la muscular. Bien, aquí se produce, lo primero que se produce es en un colon normal, una mutación. No vamos a entrar en qué. Primer golpe, primera mutación. Esta mucosa ya está un poquito en riesgo, pero todavía hay nada. Segunda mutación. Ya tenemos que es una célula premaligna. Y otra mutación, que ya tenemos lo que son los adenomas, que son tumores todavía venidos. Y cuando se produce la cuerda, ya tenemos lo que es el carcinoma de colon, que aquí ya veis que ha invadido. Desde solamente la pared que es donde se ha formado en la mucosa, ha invadido la submucosa, la muscular, y ya se está trasladando. Pero esto no ocurre, como hemos dicho, en un momento, sino que puede que desde la primera mutación a la segunda pasen años, cinco, diez. Y aquí lo tenemos un poco en esquema, ¿no? Hábitos de la juventud, pues puede que a la larga nos dé cáncer en el adulto. Fijaros, en la etapa de iniciación, desde una célula normal a una premaligna, es decir, ha tenido ya dos mutaciones, pueden haber pasado tranquilamente de cinco a diez años, o más. ¿Qué pasa? Que esta célula premaligna, ya hemos visto, tiene que seguir sufriendo. Pues sufre más con los carcinógenos, y nos da lugar ya a una célula maligna. Y la célula maligna, en un principio, empieza a crecer, y lo que nos da es lo que nosotros llamamos un cáncer in situ. Un cáncer in situ es, dentro de esa mucosa, unas poquitas células que han crecido, que ya son cancerosas, y que ahí están. Luego, la medicina va clasificando el cáncer por estadios. Estadio 1 sería cuando esa célula tumorale va creciendo, pero va teniendo un tamaño que es menos de dos centímetros. Estadio 2, cuando tiene más de dos centímetros, pero todavía no hay en la asila, no está nada más que ahí localizado, no está infiltrando los tejidos. En el estadio 3 ya tenemos ganglios afectados y también ya puede invadir, pues, tejidos vecinos. Por ejemplo, un cáncer de pulmón que empieza a invadir la pleura, que empieza a desmedir costilla. Y en el estadio 4, cuando nosotros ya lo que tenemos son metástasis. Y también tenemos que decir que el cáncer in situ, el cáncer en estadio 1 y 2, es muy raro que dé clínica. Lo llamamos cáncer biológico porque no da sintomatología, no da ninguna cosa que podamos pensar que lo tenemos. Y cuando quieran lo acordar, pues ya lo tenemos. A no ser que utilicemos y agarremos la prevención. Yo quiero pedir disculpas porque me parece que me ha salido una charla muy larga. Si os cansáis, yo... Bien. Una... Perdón. Estamos ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que 3 de cada cada 4 enfermos de cáncer sobrevive. Y eso es para contrarrestar todo lo anterior y todo lo que viene delante. En un porcentaje, en un 50-60%, se puede curar. Se cronifica, es decir, se hace crónico y no avanza, en un 15 o un 20% y en un cuarto, pues se produce la muerte. Entonces, sí hay que aquí que tener en cuenta otro factor que hasta ahora no lo hemos puesto, que es nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico es el que lucha contra las infecciones, contra los trasplantes renales, cuando ve que algo no es nuestro. Entonces, las cédulas cancerosas no son nuestras, son especiales, pero el cáncer, la mayoría de las veces, enmascara para que nuestro sistema inmunológico no lo detecte y pueda seguir creciendo. Pero hay otras veces en las que nuestro sistema inmunológico se da cuenta y dice, alto, y me coge y me tiene a ese cáncer parado años. Entonces, todo lo que nos pueda alterar a nuestro sistema inmunológico, de alguna manera, puede hacer que cánceres que están parados, quietos, y por ejemplo, cuando se hacen autopsias en hombres que han muerto de cualquier otra cosa y tienen menos de 50 años, un 30% tienen microtumores de próstata, mínimo, ahí, que no hacen nada, pero que están, pero nuestro sistema inmunológico los frena. Hay un caso de un trasplante de riñón, que la mujer le hacen el trasplante y a los pocos meses tiene un melanoma, metástasis de un melanoma, y no se había visto el melanoma por ningún lado. Otro, que también con trasplante de riñón le pasa lo mismo, investiga y es el mismo donante, y el donante había tenido 30 años antes un melanoma y llevaba ya hace 20 y tantos años curado, pero tenía células cancerosas en su riñón que su inmunidad lo estaba protegiendo, como cuando te hacen un trasplante renal que tienen que poner una medicación para no rechazarlo, te bajan tu inmunidad, sube el cáncer. Y luego, otra cosa importante, es que las sustancias proinflamatorias, todo lo que produzca inflamación, va a ser como si echáramos gasolina al cáncer insícal. ¿Por qué? Porque el cáncer para crecer necesita, como ahora veremos, ¿y qué hace que el cáncer crece? Necesita una serie de sustancias, de sangre, de nutrientes, y todo eso tiene que ser como si fuese una inflamación, cuando tú te haces una herida, te cortas rápidamente, llegan ahí primero las plaquetas para que no sangre, y después ya se ponen en marcha todos los mecanismos para que las células se dividan, para que se formen nuevos vasos y todo eso, pero llega un momento en que se da cuenta que eso está reparado y se para. Pues el cáncer hace lo mismo, pero no para. ¿Cuáles son las señales distintivas del cáncer? Pues, fijaros que estamos hablando de algo que es en el año 2000, que es que el cáncer lo tenemos como, sí, lo tenemos desde la primera, fue en Egipto, antes de Pisto, 3.000 años antes, pero saber un poquito, hasta ahora, la primera quimioterapia que se dio fue en 1950, pero en fin, entonces, ¿qué tenemos? Pues lo que hemos dicho, hay, las señales de crecimiento, de replicación del tumor, están totalmente a tope, las señales que frenan el crecimiento no sirven, hay otra cosa que nuestras células tienen un tiempo de vida, al terminar ese tiempo se mueren, pues en el cáncer no se mueren, la apoptosis no hay, e incluso se hacen inmortales, hay in vitro células cancerosas que llevan viviendo más de 30 años, se van replicando y se van conservando, cuando nuestra programación de células no es así. Tiene que hacer lo que nosotros, lo que se llama angiogénesis, que es crear sus propios vasos, porque si no crea sus vasos, pues no le llega la alimentación para poderse dividir, ni para seguir creciendo, y luego ya tiene que haber invasión y metástasis. Y, como hemos dicho, nos altera el sistema inmunológico y las células cancerosas se ayudan de la respuesta inflamatoria para su crecimiento, la inflamación crónica. Bien, ahí es cómo se forma el cáncer, lo que sabemos hasta ahora. Esto es muchísimo más complejo, porque entran todas las proteínas que se tienen que formar, que hemos dicho, una proteína, no, pero bueno, para hacerlo. Ahí es donde están ahora todos los tratamientos nuevos que van apareciendo contra el cáncer. Uno, estimular para que no nos engañen a nuestro sistema inmunológico, dando anticuerpos, y otro, viendo qué proteínas son las que están funcionando para poder pararlas para que no se produzcan. Bien, ¿está aumentando la incidencia de cáncer? Pues miraros. En la mujer, aquí tenéis la de la mujer en España. Fijaros, desde 1990, cómo ha ido creciendo. Pero no solamente en España, sino en todos los países. Dinamarca, Finlandia, Francia, Inglaterra. Y la de los hombres. Bueno, aquí la mujer, fijaros que está por debajo de todos los demás países. Pero los hombres la tenemos aquí. Estamos en la mitad. Luego, quiere decir que en la última década, el índice de la incidencia, el número de casos de cáncer que está apareciendo, es más alto. Pero, sino, porque no tenemos estadísticas anteriores. Pero en Estados Unidos, que sí la hay, fijaros, que desde 1945, que había un cuarenta y tantos por ciento, en el año 2000, hay 140.000 por 100.000 personas. Fijaros la curva. Y luego, como aquí, todavía va, tiene como dos inclinaciones, una y otra. Y bueno, unos días antes del Día Mundial del Cáncer, en España, la Sociedad Española de Oncología Médica, pues, para que supiéramos cómo vamos, nos dio estas estadísticas. Mirad, la primera columna es la que se tenía, el número de casos que se tenía en el año 2012. 115.500. En el, en la tercera columna, las estimaciones que se preveían que iba a haber de cáncer en España, en 2020. 246.700. ¿Y qué ha pasado en el 2015? Pues que en el 2015, ya hemos sobrepasado las estimaciones que habíamos hecho para el 2020. tanto en hombres como en mujeres. En el 2015, ya tenemos más de lo que preveíamos que iba a haber en ese año. ¿A qué puede ser debido esto? Bueno, ahora se vive mucho más. La mujer también ahora se queda embarazada mucho después. La mujer cada vez lasta menos. Y cada vez tenemos métodos que diagnosticamos más. Entonces, puede ser por eso. Pero, ¿qué pasa? Que desde los años 70, donde más ha aumentado la incidencia de cáncer, no es en la gente mayor, sino en la población infantil y adolescente. El cáncer de próstata también ha aumentado de una manera tremenda. Del 78 a 2000, un 200%. Y el hombre todavía no se queda embarazado. Y hay un número de cánceres que desgraciadamente no tienen control precoz y sigue aumentando su incidencia. Por tanto, ¿está aumentando la incidencia de cáncer? Desgraciadamente y claramente tenemos que decir que sí. ¿Cuáles son los motivos que puede estar haciendo que aumente esta incidencia? Pues, esta respuesta nos puede aclarar la otra parte de la ecuación que decíamos que era una interreacción entre los ascentes cancerígenos y el material genético. Entonces, si nosotros respondemos a esta pregunta, nosotros podemos saber qué puede, cuáles son los agentes cancerígenos que van a amuntar el material genético y también qué factores pueden alterar nuestro sistema inmunitario y qué sustancias nos van a ayudar en el proceso inflamatorio. Esta es una estadística recogida de todos los cánceres de las distintas regiones del mundo. Aquí está la parte media. Fijaros cómo hay mayor número de cáncer en países desarrollados, Norteamérica, Europa, Europa y aquí ya África, Asia. Es decir, parece, aunque esto tendríamos que discutirlo mucho, pero no vamos a dejar que en países desarrollados el número, la cantidad de cáncer es mayor que en los no desarrollados. Puede ser que esto sea porque los genes en una región protejan más que en otra. Fijaros, cuando nosotros cogemos gente china que ha emigrado de China a San Francisco, rápidamente, si se queda en China, esta es la incidencia de cáncer. Si vas a San Francisco, fijaros cómo sube. Pero los niños adoptados, hay un trabajo en Dinamarca, que eso lo llevan desde hace muchísimo tiempo, de cerca de mil casos, se ha visto que esos niños adoptados, el tipo de cáncer que tienen no es el de los padres biológicos, que sería por sus genes, sino por el sitio donde están, por el mismo que tienen los padres que los han adoptado, no los biológicos. Y gemelos univitelinos, gemelos univitelinos son los que son idénticos. Si se marchan uno de un sitio a otro, cambian también la incidencia de cáncer dependiendo del lugar donde esté. ¿Qué quiere decir? Pues que parece que todos los genes son iguales en todas las regiones. Y sólo de un 8 a un 10% de los cánceres se debe a factores genéticos heredados. ¿Y eso por qué es? Porque ya nacen no con el proto-oncogen, sino ya nacen con el oncogen. Ya tienen una mutación, entonces ya tienen un camino andado que favorece que sea más rápido que se produzca el otro. Como es fundamentalmente en el cáncer de mama, que afecta también a la riñón, a la trompa. O sea, como la Angelina Jolie. En esa familia no tiene proto-oncogen, ya tiene un oncogen. Entonces estamos viendo cómo parece que tenemos más cáncer en los países industrializados y que en la última década, pues se ha disparado la incidencia de cáncer. ¿Y qué ha cambiado en las últimas décadas en los países desarrollados? Bueno, aquí hay una serie de factores, como vamos a ir viéndolo uno a uno, menos alto. Primero, cambio en la alimentación. Consumo de grandes cantidades de acícate refinado. Cuidado, estamos hablando de todo. No estamos hablando de causas que produzcan cáncer, pero sí estamos ayudando también de sustancias que ayudan a que un cáncer in situ se desarrolle. Eso es fundamental. ¿Es que el azúcar produce cáncer? No. Cuidado, que eso se oye mucho. No, él no es capaz todavía, que sepamos, de producir mutaciones. Pero sí ayuda, como ahora veremos, por qué mecanismo a que se produzca. Siguiente. La cadena alimentaria en peligro. La cadena alimentaria es lo que nosotros recogemos del campo, de la ganadería y todo eso. ¿Qué ocurre? Los que ya somos un poquito mayores, pues sabemos los cambios en la ganadería. De estar los animales sueltos por el campo, comiendo la hierba de los prados, a tenerlos sin que se muevan, y todo a base de piensos compuestos. Maíz, soja, trigo. A los cerdos, a las vacas, a los pollos. Ahora los pollos me parece que son 20 días, desde que salen de Cajarón, hasta que están en el supermercado. Y ya no se les echa antibióticos, no se les da hormona de crecimiento, que se les ha dado incluso a las vacas, para producir más leche. Y todo eso lo tenemos. No solamente en sus carnes, sino también lo vamos a tener en lo que ellos nos producen, en su leche, en los huevos, y en lo que fabricamos con ellos. ¿Qué pasa con los pescados? Pues, la contaminación del mar nos lleva ya a una mujer embarazada de salmón para abajo, de salmón para arriba no, porque tiene mucho mercurio y puede afectarle al feto. Nosotros todavía, los niveles, como la embarazada tienen que ser un poquito menores, nos dicen que sigamos, pero ya tenemos ahí un problema. Y si no, la piscifactoría, y la piscifactoría va a ser exactamente que la ganadería. Y ya habéis visto el jaleo que ha habido últimamente con el panga, por el medio ambiente, y luego no tiene prácticamente ningún valor auditivo, pero la que guía en el medio ambiente, pues ya el medio ambiente, nos va a afectar luego a toda la cadena alimentaria. El maíz, la soja y el trigo son ricos en ácido graso omega 6. Dentro de las grasas, tenemos las grasas saturadas, que son las de los animales, y luego tenemos los aceites, que son fundamentalmente, hay dos, las poliinsaturadas y las monoinsaturadas. La monoinsaturada es el aceite de oliva. Y las poliinsaturadas, tenemos la omega 6 y la omega 3. Y luego tenemos la grasa trans, que ya en muchos países está ya prohibida, porque son grasas que a través de un proceso las hidrogenan para hacerlas más apetecibles, para hacerlas sólidas, como por ejemplo son las más... ¡Gracias!